Recuerdo que estabas allí, dejando que creciera el hielo Un grito no sería más terrible que el silencio Te vi tratando de salvar, lo poco que tenías dentro El frío se quedó a dormir y se extendió como un desierto Tú dejándome ir, dejándome ir Dejándome del modo más sincero Tú dejándome ir, dejándome ir Dejándome del modo más sincero Hay mil maneras de acabar Cuidando lo que ya no es nuestro El arte de disimular En leña para el fuego Si ya no vas a despertar Si ya nadie te sigue el juego No ves que va a descarrilar El tren sin nadie adentro Tú dejándome ir, dejándome ir Dejándome del modo más sincero Tú dejándome ir, dejándome ir Dejándome del modo más sincero Para borrarlo todo a tiempo Para engañarte solo a ti Para que este recuerdo No te coja despierto Y hoy te arrope al dormir La silueta de un adiós Desdibujándose en tu voz Una huella clavada En mitad de la nada Me miro y se rompió Dejándome ir, dejándome ir Dejándome del modo más sincero 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 La silueta de un adiós Desdibujándose en tu voz Muchísimas gracias Gracias